Este es uno de mis temas favoritos que me pongo en repeat y dura horas y horas y horas. ¡Cuidado, Baja! Tanta gratitud siento cuando escucho este temazo. Mira chicos, hoy, como os he dicho, he ido en bici y ha sido... Ha sido una de las mejores decisiones del día, la verdad, porque haces ejercicio, te da el aire, no miras la pantalla del móvil, vas escuchándote un podcast que te cagas, mejoras tu hipocampo y puedes expandir las posibilidades de tu cerebro y el entendimiento de una ciudad tan grande como Madrid, que no es tan complicado, para ser honestos, ir de un lado para otro. He grabado un podcast con Albert. Mira, y este hombre está flipando. ¿Y ese árbol qué? Esta canción he escuchado, por favor, porque sean mejores. A ver, ¿qué nos podemos contar hoy? La importancia de ser paciente, la importancia de ir a la comisaría a cancelar el CDI, la importancia de ser feliz. Si te sientes solo, tío, he tenido un fit de mierda. Te lo digo desde el fondo de mi corazón, que ayer estaba en la fucking shit. Rollo hablar con la exnovia de la exnovia, ¿sabes? De hablarla, llamarla por teléfono y pensar, todavía hay seres en este mundo que se acuerdan de mí. Pero bueno, esto lo hago por ti. What the love has set me free. Tío, escúchate al Bunkerman, que lo sabe todo. A ver, chicos, sobre todo la gente de My Bali, que sí que algunos lo veis. Hoy he visto un amigo mío de la infancia. Mario, ¿puedes ser una de las personas que no es de mi familia, que me conoce desde hace más tiempo? El like. Y hemos estado a distancia, hemos vuelto a ser amigos, nos hemos vuelto a reconocer. Y tío, me mola el Mario, porque falleció su padre y tío, le he preguntado cómo te afecta eso. Pensando en el libro de David Deida. El libro de El Camino del Hombre Extraordinario. No, el Hombre Superior. Que si eres hombre, léetelo. Sobre todo si eres hombre y estás solo, léetelo. Porque te va a ayudar a centrarte en el mundo. Mira, mira el atardecer. Y tío, me ha gustado hablar con Mario. La verdad es que es un tío... Está grounded, está bastante grounded. Y el Mario ha emprendido. Y ha sabido llegar hasta este momento. Y su elección ha sido... Uno nunca sabe cuándo la palma. Así que mejor disfrutar del día a día. Así que chicos, ¿qué os voy a decir? Sal de casa, darte una ducha a agua fría. Hace un paseo, dile hola a tres desconocidos. Y one more, primo. Cada día cuenta. Pues este temazo no lo voy a poner, pero es muy bueno también. Os mando amor. Veníos al playing camp. Ya sabéis.